Amigos, pidieron grabar esto, gran partido va a ser esta. Facundo, mirá, muchísimos fans. Lene García desde Baja California. Saluda a Martínez Tacuaremoz. Martínez Tacuaremoz clasificaron para el uruguayo, dice. Messi, un grosel, te la aprobá. Ha estado en todas las ferias ganando, haciendo cosas horribles. ¿Cómo juega el sol acá, viste? Muy bien, Facundo, no ves nada. Volver. 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 Pidieron grabar esto. ¿Lo metes esto? Fue un comentarista. Sí, pidió a Andrés Imbran, comentarista. ¿La moto? Han comentado partida detrás de la cortina de hierro. Mirá, empezaron a cambiar todo, no sé si viste que... Esta es una partida de gran bajada. ¿Cómo se lo fue súper mal? A Llenta le ganó Carlos Martínez también. Súper mal, horrible. Alejandro Llenta. ¿Por qué? Y todavía preguntás por qué, te fuiste en chamarada, dejaste una estela de humo en el tablero, colgaste dos piezas... Y preguntás por qué. O sea... Mire... Pero... Ayer una partida. Pero... Acá hay un atrevimiento horrible, horrible, ¿no? Ayer una partida. Se acababa de... Se hizo un gran maestro. El hombre quiere también... Fama tiene. Claro, quiere sus cinco minutos de fama, ¿no? Y el Hollywood. Quiere Hollywood. Muy bien, eh. Quiere películas. ¿No está la película esa de mierda uruguaya ahí que hicieron de terror? Muy bien, muy bien. ¿Cuál? Estas películas de mierda. Esos son grandes conceptos de... ¿Cuál de terror mala? De gran cine uruguayo. ¡Oh! Seguimos queriendo cambiar. ¿Cuál mala es? ¿Cuál mala es? Una de terror ahí. ¿Cuál? Una de terror. No respire. No respire. Es buena. Si le ha hecho. A usted le gusta wey cosas. No comente cosas que está en medio de la partida. No se da cuenta que estamos en medio de una gran partida. ¿Dice José cuando podemos ir a tu casa? ¡Nunca! Se acababa, amigos, esto. Messi, cambiale todo. ¿Con la que viene? Se nos quedó Messi. ¿Con la que viene? Se nos quedó Messi. Se nos quedó Messi ahora, eh. Es una lástima. Cambiale todo, Facundo. ¿Qué estás esperando? Instalar un Megamotro ahí. Ahí va. Ahí está lo mejor. Mirá el Megamotro ese. Con Jackster. Ya Messi no me está gustando esto. Ese caballo ahí es un titán, ¿sabes? No puede durar mucho. Ese caballo ahí es una bestia. Ese caballo ahí se tiene que ir. ¿Por qué se va a ir? Bueno, no sé, viejo. Tenés que sacarlo con algo porque eso es un monstruo. Caballo atrás. Lo sacás ya, eh. Tranquilo, Sultano, eh. Tranquilo, Sultano, eh. Tranquilo, Sultano. Tranquilo, Sultano. El caballo es muy complicado ahí. Mirá, mirá. Se meten ahora. Ferrari se meten, eh. Se termina, amigos, esto. Se quedó Facundo ahora sin idea, sin plan ninguno. No hay plan, no hay plan. Eso es lo peor que puede pasar en una posición de estas. Y eso. Hay que abrir acá. Hay que abrir. Apoyado por Super, eh. ¿Eso es bueno o malo? No, no sabemos si es bueno. Mirá, y Messi afirmó. Afirmó a los pequeños, eh. Acá empezaron los lances ya. Los grandes lances de hoy y de siempre. Vale. ¿Qué casilla? ¿Qué casilla? ¿Qué casilla? Encontró Messi, eh. ¿Qué casilla? No ve nada, ¿no? Mirá, mirá, mirá. No ve nada ese Superman. No, ve, ve. ¿Ve? Esa casilla. Hay que abrir acá y no encuentra Facundo nada. Papá. ¿Ve? Sí. Se pegó una, ahora está. Mirá, 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 mirá. Ahí va. Lo acomodó. ¿Cómo revuelve Messi? ¿Cómo revuelve aquí? No sé. Parece que lo quiere cambiar. Sí. ¿Lo va a querer cambiar? Sí, pero no. ¿Pero no? Sí, pero no. Sí, pero no. Mejor Facundo. Acá, te piratean Messi. Facundo es peor de tiempo. ¡Piratealo Messi! Ahora tiene juego defensivo. Mirá, mirá, mirá. ¿Y antes qué? ¿A qué estabas jugando? A las madres estabas jugando. Mirá, esos dos peones. 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 Son unos monstruos, eh. Mirá. Mirá. Mirá que ya que estaba bien. Empieza ahora. Se nos va a Messi ahora. Otra más. Mirá. Nos piratearon a Messi. Se nos va a Messi. Una gran partida. Ahora Facundo con un Tiger.